¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. Hoy vamos a ver una composición que ya muchos conocerán, hay otras que quizás no vieron tanto porque actualmente y sobre todo desde que hicieron el cambio de los fragmentos de energía no se ve tanto, es la composición de Perch en Furia, que consiste básicamente es un combo, por decirlo de cierta forma. Se tiene que cumplir de cierta condición, la partida tiene que llegar hasta cierto punto en el cual vos haces de un solo movimiento o relativamente llegado a ese punto, bien, vos haces un ataque que es Perch en Rage con un par de energías, con Cotton Day, qué sé yo, y haces muchísimo daño en área a los rivales, bien, esa es la estructura principal del combo. Ahora vos para llegar a eso, es una combo bastante pasiva en ese sentido, o sea, vos no es que estás constantemente atacando, por ejemplo, como con AoE, como con Anemonas, etcétera, o sea, es una combo que aguanta, aguanta, aguanta y cuando se dan las condiciones, te parte la cabeza, corta, bien, vamos a ver esos Axis, hay algo que cabe destacar, y es que en este caso, en la boca, fíjense que el Axis este tiene Catfish en la boca, pero usa el charm que hace que la boca sea un espejo, estos charms, tanto que te reemplazan una carta por un ataque, un escudo o una curación, dije que la boca sea un espejo, no, no, que la boca sea un escudo, que te reemplazan cualquier carta, por lo que vos necesites, me parecen de las mejores adiciones que hicieron en el juego, por una cuestión de que vos quizás te buscas un Axis, encontrás algo que quizás es subóptimo, pero en este caso, o sea, es una sola carta, tranquilamente la podés convertir en una curación o en un escudo, según lo que necesites, según el charm que tengas, así el mismo con cartas de ataque, con cartas de defensa, con cartas de volación, o sea, me parece buenísimo, bien, desde Last Wish no había metido algo tan bueno dentro del juego, ahora sí, vamos a ver las cartas, tiene Seal para poder recuperar alguna carta de bestia que quizás haya usado, quizás que interese usar, después está Innocent Lamp para copiar Seal, o sea, puede copiar prácticamente cualquier carta, o sea, no sé si el escudo que te da la boca lo puede copiar, pero creo que estaría bastante bien, después tenemos Cattle en la cola, para aplicarse Daunt y que no maten rápido al Axie atrás y después al Axie del medio, así que van a tener que matar al de adelante, al de atrás, o sea, a los dos y después el último más seguro va a ser el del medio, bien, con Innocent Lamp puede copiar Cattle también, tiene Bumpi, es una carta que se va, se aparece la rotación, Bonzeil, que es un escudo que al final, bueno, o sea, no es la mejor carta, pero está ahí y es funcional para el Axie, después tenemos Telescope en los ojos, supongo que será por una cuestión de que si llega a descartar Perch o se le llega a ir, tranquilamente lo puede recuperar, además de que le dan 4 Potential Points para poder ponerle Retain de Pes al Perch en la Season Épica, perdón, en la Era Épica, después tenemos Innocent Lamp que puede copiar prácticamente cualquier carta menos Perch, Cottontail, justamente para llegar a generar los fragmentos de energías necesarios y usar Cottontail y tener una energía extra para el turno del combo, Perch, que pega en Aria y consume todas las energías que vos tengas y mientras más energías consume, más va a pegar, o sea, más va a progresar el daño base de la carta también, después tenemos Merry, escudo para todos los Axies o para uno solo, depende cómo lo tires, y Confident, que te genera Rage y te inglesa un poquito, el Back también tiene Innocent Lamp, como todos los Axies, en este caso en vez de tener Catail tiene Ant, tiene Confident, Pumpkin, que es un escudito simplemente, Strawberry, me sorprende que tenga Strawberry, pero bueno, lo tiene, y Papi en los Ojos, que es una carta de Retain, que además te cura y genera Aoi. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces con la primera partida. Primera partida, en este caso contra una composición de Aoi, tiene Pumpkin y Innocent Lamp ante en la mano, usa Innocent Lamp, lo tiene con, ah, esperen, vamos a ver, esperen que termine de cerrar el juego y después vamos a ver cómo está Charmeado, tiene Innocent Lamp con Priordertal, o sea, siempre la va a robar en el turno 1, se ve que para poder copiarse el Catail, si no me equivoco, no sé qué fue exactamente lo que se copió, pero bueno, después tiene el Charm que te convierte una carta en un escudo en Catfish, después juega con Full Vida, y Catail lo juega con curación. Acá tiene Vida, Vida, tiene un Cleanser extra en el Confident, después tiene el Charmsito que genera Rage en el Merry, el Charmsito de Bubba, después tenemos Daño Multihit en Perch, y en Cottontail también Vida. Y en el Back tenemos Cleanser, Cleanser, después tipo Full Vida, a lo sumo en Strawberry juega con un Charmsito de curación y Innocent Lamp también Vida. Bien. Tira Innocent Lamp de la Axie adelante, no sabemos bien qué se copió, ahora veremos el turno que viene qué es lo que roba. Tira... Espere que voy a bajar un poquito el volumen, porque me está dejando sordo el juego. Ahí está. Tira Trifeder al rival, tira Cotano, empieza a cargar un poquito las plumas de los Axies, y acá... ¿Qué fue lo que robó? Ah, robó Zeal, ok, se copia Zeal. Supongo que para traerse alguna carta, no sé qué es lo que se traerá exactamente. ¿Sabe Dios? Tira los dos hilos, o sea, se las vanilleó. ¿Será para vanillearlas directamente? Tipo, para sacárselas del deck. O sea, porque dudo que te interese usar para traerte algo, si o si o no. Capaz que trae el Cotto y el Confident, cosa de tener el combo entero, pero yo creo que no es que nada por el baño. Bien. Trifeder por parte del rival, Cotaro a la Axie de adelante, le mete dos Stacks de Veneno, porque tiene el chavancito de... de Venoki, si me van los nombres. Roba a los dos Hinos en Lamp, y roba a los dos Confident. Así que, no sé si lo usó para traerse a los Hinos en Lamp o para traerse a los Confident, los Sill de los ojos. Pero bueno, tira el primer Confident, que es el de la Axie de atrás, perdón, el primer Hinos en Lamp, y con el Hinos en Lamp del mid, se copia un Confident. Tira a Gonzail, se pone 70 de escudo en el Axie de en medio, porque además al tener Stacks de Rage, es el que más le van a pegar, y simplemente pasa. Cotaro, cae en el Axie de adelante, no tira ningún Town. No trae a Composición de ABOE, tampoco te sirve mucho tirar Town. Prácticamente 60 de daño en área a todos los Axies, a este le pega más incluso porque tiene el Deathmark. Primera Plumita, segunda Plumita, y con la tercera Plumita terminan de matar al Front. Acá roba un montón de cartas, no sé si este va a ser el turno en el que logra hacer el combo. Tira Fallen Soul, que es la carta que te dan cuando no tiras Bumpy. Bien, esta es la carta de Revenge cuando no tiras Bumpy, se tira un Confident de adelante, 8 Extract de Rage, con Telecope, algo lo tira, algo se busca. Bumpy para curar al Axie de adelante, tiene las Plumitas. Viene Perch y Cotton Tail en la mano. Vamos a ver qué hace el rival, tiró Ant, así que está tonteado el Axie de atrás. Ranchu, le deja vulnerable a los dos Axies, 32 con la primera Plumita. Irwin, no entiendo por qué tiró la Plumita y después tiró el Irwin. Oh, era al revés, pero bueno, qué sé yo. Wynhorn, los tres hits, los cuatro hits, perdón, le caen al Axie de atrás. Plumitas, va la primera, va la segunda, 47 de daño. Y va la tercera, 47 de daño y cada Plumita es degenerado. Bien, yo creo que en este turno ya va a ser el combo, o sea, no le queda otra. Confident, Merry entra en Rage. Cotton Tail, se tuvo que gastar una energía en el Merry, así que el combo no es el más último de todo, pero bueno, tira al otro Confident, tira a Perch, hace 526. ¿What? ¡Dios mío, cuánto daño hace esto! Pensé que no iba a llegar. ¡Por Dios! 526 de daño en área a todos los Axies rivales. Evidentemente llega y le gana bastante sobrado. No sé si lo buffearon o le hicieron algo a Perch, porque antes no hacía tanto daño. O es la runa de Bubba que te da más daño extra cuando entras en Rage, que puede ser también. Bien, pero bueno, o sea, tener que gastar toda una energía en el Merry para poder entrar en Rage, creo que fue lo peor realmente. Pero bueno, se adentró en Rage y llegó a matarlo. Así que vamos a ver la próxima partida. Segunda partida, en este caso, contra una composición de Anemona. Traté de buscar dos combos agresivas justamente porque es el punto débil de esta composición. ¿No tiene sentido que traiga una combo de Veneno? Sí, básicamente, o sea, el Veneno es una combo lenta, entonces te da tiempo a hacer todo el combo. Lo importante es verlo contra composiciones rápidas, tipo contra Anemonas, contra Oeco, o sea, que te metan presión y, tipo, tengas que tirar cartas y tirar cartas y tirar cartas y dale. Tienes que apurarte y hacer el combo porque no estás cómodo. Usó de nuevo para copiar el Seals. Mirá, otra vez, turno 2, robó los dos Seals. En este caso se puso Bonesail en el Axie atrás. Y acá tiene Lant, así que seguramente vaya a tirar el Lant. Tira los dos Seals de la mano, se busca cosas. Quizás los Sinos en Lant se los busca. No sé, no sabría decirlo. Pero bueno. Guarda el Lant para el turno que viene. No lo juega. Raro. Acá supongo que lo va a seguir pegando el Axie adelante, ¿no? Sí. 111 de daño el Axie adelante. Anemonas 116 de daño. Lo que pegan las Anemonas no tiene maldito sentido. Pegan demasiado estos maridos. Pero bueno. Ahí está. Se trajo los dos Inos en Lant de nuevo. Fíjense que le sobran energías. Incluso le da completamente igual. Con Inos en Lant se copia un Ant. O sea, para tener otro Ant más el próximo turno. El otro Inos en Lant para copiar el Confident del Axie en medio. Fíjense que las dos partidas las está jugando prácticamente iguales. Confident 4 stack de Rage. Tiene este Telescope en la mano. Probablemente lo use para traerse alguna que otra carta. Usa los fragmentos de energía para guardarse el Ant. Sabe que el próximo turno no va a copiar. Sino quizás el siguiente. Así que nada. Se muere el Front. 112 de daño. Sliples. Empieza a pegar el Axie atrás. O sea, sabe que el de adelante no lo va a poder matar en este turno. Así que simplemente tipo. Sliples atrás. 177 de daño con la Anemonas. Dios mío lo que pegan las Anemonas. Y simplemente pasa. Acá tiene los Ant. Tiene el primer Confident. Segundo Confident. Supongo que le va a tirar Merry al Axie atrás. Ahí está el Ant. Segundo Ant. No sé si trae a Camping con Merry. No. Tira a Merry al Axie atrás. 220 de escudo. Tiene 8 stacks de Rage. El turno que viene. No sé si tiene para generar los stacks de Rage realmente. No sé si va a lograr aguantar. Tira un Nemo. Generar una burbuja. El próximo ataque que tire la va a explotar. Lam. No sé si era lo mejor. Bueno, sí. Bueno, explota las burbujas. Yo creo que. O sea, con Compos de Anemonas. Tengo la teoría de que es mejor no generar burbujas y no explotarlas. O sea, por lo poco que los estuve jugando. Creo que es la forma correcta. Pero bueno. Nada. Merry al Axie atrás. Se va a guardar este Confident. Probablemente. Escudito, escudito, escudito. Al Axie atrás. Le tiró Poggy al rival. Le extendió, perdón, los turnos de Taunt. Tiene 6 turnos más de Taunt. Así que hasta que no se pudiera. No va a dejar estar tronchado prácticamente. Confident. Al Axie atrás. Otro más. Tiene 4-3 de Rage. Cuidado que la Nemo no entra en Rage. Bien. Jero. La pica para que hacerle daño extra. Poggy. 39-39 de daño. Ojo, con este Axie que también pega bastante. Y una Nemo que pega 141. Ya tiene que esperar a que le salga el Perch. Perdón. Prácticamente. Así que si le salga todavía no le sale. Qué mala suerte. Confident. La Axie atrás para tratar de sacarle el Frasher que tenía. Y nada. O sea, aguantar, mano. Tiene la Strawberry. Se cura un poquito. Otro de este de la Berry más. Vamos con uno más. Tiene este Confident acá retenido. Tiene que tener cuidado de no rampear energías. Pues bueno. No le ha sido rampeo, ¿no? Es más o menos lo mismo. No vas a tirar el Cotton Day. Pero vas a tener una energía extra. Bien. Acá está esperando que me está rezando que le salga el Perch. Por favor. Porque no puede hacer más tiempo. Tipo, ya se le murió la Axie atrás. Le metieron un coñazo con un Inkling de 85 a su bestia. A su carry. Pero bueno. Acá no hay forma de que no le salga el Perch. Acá tiene que usar el Cotton primero para gastar la energía. Ahí está. Ahora sí. Confident. Entra en Rage. El Almita. El Soul del Bumpy prácticamente. Y Perch. Que en este caso hace 526 también de daño. Muchísimo daño. 530 de la Axie atrás porque tenía el Stack de Rage. Pero yo creo que el combo está clarísimo. O sea. El secreto está en que te toque el Soul del Bumpy. Tipo, tenés que tener un secreto y que se te muera el Axie. Bien. Después tenés que tener, obviamente, la runa de Bubba. Porque es la que te da más daño con Perch. Y bueno. Después es básicamente aguantar. Entrar en Rage con Confident. Y tirar el Perch. Y deletear a todo el Supermite. Bien gente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda. Consulta abajo en los comentarios. Ya saben dónde ponerlo. Espero que les dejen su like. Se suscriban. Activen la campanita. Y no se olviden de usar el código de Sarraf en la tienda. Yo soy Sarraf. Y nos vemos en los próximos días.